Un hombre con pantalones No se pone con tanta bulla Si ella fue la esposa tuya Y si te salió de segunda a mi No me interesan tus rumores Después que la abandonaste Y la arrojaste a la basura Hoy te arrepientes como Judas Pero ya es demasiado tarde Miguel Pa' que resuelvas tu duda Ay déjate de bailar Miguel Que la vida es una y bonita Déjame quieta la mujer Vive tu y deja que otro viva Respeta las leyes Miguel Que el buen hombre Dios lo duplica Cantando, cantando, cantando Me muero por ella Cantando, cantando, cantando Cantando te diré Lo cantan viendo gallo Miguel En un mismo gallinero Lo cantan viendo gallo Miguel En un mismo gallinero Y la venganza sale a la cara Viejo Miguel Algún día Un día Un día Un día Ahora que vivo con ella, que ya formamos un hogar Vienes tú con el problema, pa' molestarme la paciencia, Miguel Deja los santos en paz Yo no soy hombre cobarde, ni me acomplejo por tu vicio Pero si destruyes mi nido, por mi honor voy a la cárcel, Miguel Te lo juro como amigo Ay, déjate de vaina, Miguel, que tengo una niña con ella Déjame ver el trigo crecer Yo llevo la niña a la escuela, ella me sabe comprender No te metas, Miguel, problema Cantando, 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 cantando Me muero por ella Cantando, 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 cantando te diré No cantan bien los gallos, Miguel, en un mismo gallinero No cantan bien los gallos, Miguel, en un mismo gallinero Cantando, 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 cantando te diré Cantando, 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 cantando Gracias por ver el video.